Lo que tuve te entré, era poco pero no pudiste darte cuenta que Hice todo con tal de, de que perrearas conmigo Ve yackear junto contigo, yo ready pa' firmarte un contrato exclusivo Y, y me rechazaste Y ahora te das cuenta que, feo la cagaste Y ahora vienes con el que, te parezco interesante Ey, que ya no eres como antes, ey Ahorraremos esa parte, donde me dices que tu cama reservaste Por mi, cantando mis canciones me das pena ajena Ahora que si te pones en el cuello la cadena que te regalé Órale, no te lo negaré, que se te mira bien pero pa' mi ya no vale El sentimiento y la tensión, desde ese tiempo desapareció Ya no te pienso pa' mi tú ni al caso Hice cuatro con la dama y buenas con el caso Ya no juego, ni le ruego A niñas como tú que todos se lo toman a juego Y, me da cringe al mirar como engañas a otros Con la falsedad que no se ve en las fotos que subes Hasta avergüenzada que sepan que estuve a tu lado Y te di lo que tuve y me rechazaste Y ahora te das cuenta que feo la cagaste Y ahora vienes con el que te parezco interesante Ey, que ya no eres como antes Ey, ahorraremos esa parte, donde me dices que tu cama reservaste Pa' mi, y pensar que tuvimos nuestro en cara a Messi Y el pedo fue que tú no diste todo lo que yo sí Ahora me tomo solo las botellas de Genesí Deseando desvivir el día en el que te conocí Escuchando Juan Gabriel me curo las heridas Porque al igual que él te cantaba la desquerida Ni el oso de peluche que te diste merecías Tú me ignorabas y yo por ti me desvivía Por eso ya no juego Ni le ruego Ey, a niñas como tú que todo se lo toman a juego Lo que tuve te entré Era poco pero no pudiste darte cuenta que Hice todo con tal de De que perrearas conmigo Bellaquear junto contigo Yo ready pa' firmarte un contrato exclusivo Oye 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 ¡Suscríbete!